Responde, queremos estudiar. ¡Alfano! ¡Esponente y estudiar! ¡Estudiar y luchar! ¡Ever estudiando! Indignados, los alumnos de la Universidad Federico Villarreal se manifestaron frente a la sede principal de esta casa de estudios en Cercado de Lima para demandar una sola cosa, educación. ¿Quiénes somos? ¡Iniciativa! ¿Qué queremos? ¡Estudiar! La ilusión de haber ingresado en el año 2019 se ha desvanecido para estos alumnos que en pleno año 2021 no han podido asistir ni a una sola clase de esta institución porque no se habrían habilitado la cátedra virtual para todos los alumnos. Nosotros lo que exigimos es lo justo, pues que empiecen nuestras clases porque ya pasó año y medio y a nosotros nos cansa de verdad porque no queremos perder otro año académico más. Sin embargo, el rector de esta casa de estudios, Juan Alfaro, afirma lo contrario. Eso no es cierto. Están faltando la verdad. Ellos debieron haber empezado, en condiciones normales, ellos debieron haber empezado a estudiar en abril o mayo del año 2020. Eso significa menos de un año, pero por razones no atribuibles a la voluntad de la universidad. Esta manifestación estudiantil también se ha realizado a través de las redes sociales de la universidad, donde se han sumado cientos de postulantes quienes tampoco pueden acceder a dar su examen de admisión. La universidad se ha tomado el tiempo de bloquearnos a nosotros, nuestras redes sociales, y así como ellos se toman el tiempo de bloquearnos, también deberían tomarse el tiempo de poder organizar su examen de admisión, porque somos 450 ingresantes y también somos más, son también más de 18 mil postulantes que están esperando el examen. La Villarreal habría restringido a los alumnos y postulantes la opción de poder comentar sus publicaciones. Interrogamos al rector también por estas acusaciones, sin embargo, él afirma desconocer estos hechos. Nosotros institucionalmente no aplicamos esa práctica, señor. Haremos las averiguaciones del caso, ¿no? El rector aseguró que este año empezarán las clases para todos los alumnos. Estudiar y pasar, debe de estudiar en ti, debe de estudiar en ti.